¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nuevamente con nuestras clases virtuales de este día. ¿Y saben qué? Hoy día, por ejemplo, vamos a ver la clase del cuaderno rojo, el cuaderno de matemáticas, ¿ya? Y hoy día vamos a aprender lo que es arriba y lo que es abajo. Pero antes de ello, acompáñenme y grábense esta cancioncita, así chiquitita, para que podamos aprender mucho mejor lo que es arriba y abajo, ¿ya? Muy bien, miren conmigo, ¿ya? Arriba, arriba, abajo, abajo, adelante, detrás, un, dos, tres. Arriba, arriba, abajo, adelante, atrás, un, dos, tres, ¿ya? Miren, yo tengo este árbol de manzanita y tengo acá unas figuritas de las manzanitas verdes y de las manzanitas rojas. Entonces, voy a poner arriba las manzanitas verdes porque estas manzanitas todavía tienen que estar arriba porque todavía tienen que madurar en este árbolito de manzanita. Y voy a colocar las manzanitas rojas acá abajo porque ellas ya maduraron y ya cayeron del árbol y están listas para comérnosla. Pero recuerden que cuando nosotros comemos las frutas, antes hay que lavarlas. Y también lavarnos nuestras manitas con agua y con jabón. Chicos, en la hoja que tienen para en casa van a tener un dibujo de un niño que está arriba y de una niña que está abajo, en unas escaleras, ¿ya? Pero les voy a recordar antes. Por ejemplo, arriba de mí está el techo y debajo de mí está el piso, ¿ya? Arriba el techo, abajo el piso, ¿ya? Besos virtuales para todos, chicos. Cuídense mucho y a obedecer a la mamita para hacer la tarea, ¿ya? Y sacarse 20. ¡Chao!